José Mauricio Sosa Velázquez José Mauricio Sosa Velázquez Actualmente están presentes en diferentes municipios del Estado, esto sin aportar algo a nuestra sociedad. Es por eso que propongo una modificación a los artículos 5 y 87 de la recién puesta en vigor Ley de Movilidad. En los términos siguientes, anexar en el artículo 5 la descripción de lo que es un mototaxi, misma que ya se encuentra establecida en la norma oficial mexicana de identificación vehicular como trimoto. Cabe aclarar que la palabra mototaxi deriva que al prestar el servicio de traslado de pasajeros se asemeja al servicio de un taxi. Asimismo, propongo modificar el artículo 87 para que se integre en la clasificación de servicio público de transporte, adicionando la fracción cuarta para que quede como sigue. Fracción cuarta en mototaxi es aquel que se presta en trimoto dispuesto para ese fin, cuyo concesionario no se encuentra obligado a mantener la unidad en un lugar específico y que está determinado para usarse en distancias cortas dentro de la ciudad o en comunidades conurbadas en que se brinde dicho servicio. Espero que mi voz sea escuchada y que de generarse los recursos se obtengan beneficios que redunden en la sociedad, como mejoras de calles, mejoras de infraestructura y señalización. Además que, de ser regulado, la ciudadanía tendrá un beneficio mayor al tener la oportunidad de conocer si un prestador del servicio tiene el aval de nuestras autoridades para prestarlo. Y en consecuencia, se puede brindar mayor seguridad para el usuario y las familias que vivimos en Quintana Roo. Arriba y adelante, Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias.